La distancia es el olvido De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos Con la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos Con la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar